Tras unas pequeñas carreras, los arznápiros por fin han dicho que por hoy basta. Y estaba yo pensando en irme a algún zarro, patatarro, pero no he decidido que vamos a andar... No sé si volver por un lado o por otro o volver por donde estaba. Es que está muy cerca esta vuelta. Vamos a dar una vuelta un poco más, venga. Vamos. A ver, ¿veis que tiene la lengua fuera? No es que esté cansada, no. Esta es peor, esta te la saca. Está sencillamente vacilándote y diciéndote feo. Con la lengua. ¿Sabes? Es de mala educación, nada más. Es muy maleducada. Ay, Dios. ¡Nola! ¡Gaminola! Al ataque. ¿Lo veis? Está hecha un cascajo. A sus 12 años que tiene, o 22, nunca me acuerdo. Corre un poquito. Porque ya los gaznapiros no le hacen ni caso, ya no corren. La ven llegar y se ríen de ella. Es terrible, ¿eh? Terrible. Terrible. De todas formas, yo creo que por algún lado tienen que estar los burmercindos. También tenemos un contrato con los burmercindos para que corran. Pero los burmercindos son de agua. Entonces, aquí en esta estepa nos va a acostar, pillar, donde está el agua. Y ahora, quejándome, porque es cosa que me encanta de vez en cuando, han destrozado vallas. Y esto no es, esto no es destrozo de nieve, ni de nada, ni de animales. O sea, animales sí, pero de dos patas. Mira cómo han dejado toda la zona. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y este es el carapo que ha dejado sin agua. El alcalde que no se ha dejado sin agua a todas las fuentes, en su afán, no sé, debe tener algo con alguna marca de agua. Y me voy a callar porque, vamos, es que es escucharle. Y los esfínteres se te ponen cerradísimos. O dices, Dios santo, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo es este señor? Bueno, esta parte la voy a quitar, ¿eh? ¿O no? No lo sé, no tengo ni idea. ¡Ale! Mirad. ¡Mirad! ¡Onda! ¡Onda! ¡Mirad! El pobre árbol este que está roto, está lleno de... Voy a decir, de setas, pero no son verrugas, le han salido. Son verrugas, ¿no? Tampoco son setas, ¿no? Pobrecito, que lo han dejado derramado. No derramado, sino desramado. Y esto de aquí, donde lo veis, pensaréis... ¡Anda! ¡Esto es menta! Pues no, es este árbol. Es este árbol. Así que tener mucho cuidado porque aquí no todos los árboles ni todas las hojas son comestibles. De hecho, hay unos cuantos, de ahí hay uno, por cierto, que hemos pasado antes, se me ha olvidado deciroslo, que es cuyas... Ay, cuyas semillas son bastante tóxicas, es decir, te pueden producir, cuanto menos, una buena, buena diarrea. Vamos a ir, mira, vamos a ir por ahí. Vamos a subir hasta la insondable velocidad. Y mirad, qué bonito es este árbol. Qué bonito. Qué bonito. Yo cuando sea mayor me quiero comprar dos o tres. Y este otro, también es una chulada. Y este, fíjate, se bifurca. Qué chulo. Y este de aquí, bueno. Bueno. Bueno, y hay nubes, nubes y nubes. Y allá a lo lejos, la... ¿Cómo se llamaba esta? Gargantúa, no. Pantagruel, tampoco. No me acuerdo. Bueno, este es un hombre de actriz que es Nola. Gominola. Ahí viene Nola. ¿Veis qué pasa de nosotros? Está pensando, se está metiendo... En estos momentos está totalmente metiéndose en su increíble y magistral... ¿Cómo se llama esto? Eso, 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 eso. Es el más increíble y magistral... ¡Papel! ¡Papel! La hemos vestido de Cleopatra a la carrera. Lo vamos a llamar Cleopatra a la carrera, esta película. Yo porque no soy ni director ni nada. Solamente soy el que sujeta el palito este, las narices. Pero nos metemos cada vez más en una zona arboladísima. Sabemos que aquí hay bolos. Vienen ellos todos de sus tierras al sur de Madrid. Son muy peligrosos. Muy peligrosos, sobre todo esos que terminan en la Dominicana. Eso es vergonzoso. Pero bueno, por aquí vamos paseando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira ese magpie! ¡Una magpie! ¡Hurraca! En francés lo llaman la... ¡Pi! ¡Pi! Tres, catorce y dieciséis. ¡Volando! ¡Volando! ¡Es majestuoso! ¿Veis? Por aquí ha pasado... ...un gigante. Derrullendo y derrotando a los pobres árboles. Y dejándolos todos... ...hechos una caca porque como llevan tantos años... ...sin podarlos ni nada, pues eso... ...es lo que hay. La desidia. ¡Ay, Dios santo! Por ahí hay al corno que... ...creo que por ahí pasen los cerdos reales. O la reala de cerdos. Nunca me acuerdo... ¿Cómo se dice eso? Realmente tengo que aprender el castellano de nuevo. Porque tengo los sesos... ...que se asesan cada día menos. ¡Oh! He visto un animal de rojo. No vamos a mirarle. Buscamos... ...anola. Gominola. Mezcla de vaca. ¿Veis ahí cómo está pastando? Leona. Solamente los andares. Entrenadora de garnapiros. Y de humanoides. ¡Los humanoides! Eso no se puede mezclar con los de pega. Es que sean los pega. Noides. Eso es otro tema. Y estamos rodeados también de esto. Hay que tener mucho cuidado. Porque si los soplas... Es increíble. Soplas... O le pasas una patada... Ya estás. Has echado todas las semillas por todos lados. Se multiplican y se multiplican. Son tan bonitos. Dicen que cuando soplas... Dicen que cuando soplas... Si los hagas todos... Se cumplen tus deseos. Lo que pasa es que... No te dicen qué tipo de deseo. Con lo cual tú deseas algo... Pero resulta que no es del tipo adecuado... Entonces no se te va a cumplir. Entonces habrá que enterarse exactamente. Creo que sale... En Wikiplex ya... O en San Google. Nos vamos unos segundos. Viene gente a buscarnos. Viene gente a buscarnos.